Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Un placer estar el día de hoy con ustedes, queridas mías. Les quiero proponer siete perfumes que son ideales para eventos muy formales. Fragancias que como característica principal evocan elegancia e impresionan, impactan al olfato de quienes están conviviendo en ese momento contigo. Les quiero hablar de la primer fragancia que se las recomiendo mucho. Muy selecto el aroma y aparte no tan popular. No es tan conocido porque su aroma también elige a la persona que lo va a llevar. Les hablo especialmente de Iris Dore de la colección espléndida Bulgari. Una fragancia absolutamente elegante que la veo para todo el año, pero especialmente para temporadas frías, otoño, invierno, eventos muy formales. Una fragancia que destaca por esa peculiaridad que emana de sus notas verdes. Es un olor a tallos verdes que se mezcla con estas notas florales muy elegantes como es el iris y la mimosa. Estas dos flores emiten dulzor y a la vez polvosidad. Una fragancia totalmente atalcada, verde, que con el paso de los minutos vas a empezar a sentir cómo surge esa calidez amaderada del sándalo que le aporta aún más arropamiento, calidez. Lo hace una fragancia muy elegante, etérea. Un perfume que va a destacar por ese olor atalcado, verde, floral, pero también dulce. Ese dulzor es no de vainilla, no de peraliné, no de notas dulces como pueden ser notas gourmand. Más bien es un olor dulce específicamente que viene de la mimosa. Es discreto, no es un perfume tampoco que tenga una estela muy amplia, pero tú lo vas a disfrutar porque a pesar de ser moderado a discreto, es un perfume que se deja sentir con mucha elegancia. No te lo pierdas si tú disfrutas de la mimosa, de los olores florales atalcados con esa pinceladita verde que lo hace muy especial. Les quiero proponer la siguiente fragancia y es este perfume que de verdad lo he denominado como impactante y arrollador. Una fragancia que también elige a la dama que lo va a usar es Olimpia de Paco Rabanne, el clásico, el primer Olimpia que nos lanzaron, pero esta versión que yo tengo aquí en mis manos ya es reformulada. Aún así con toda esta reformulación, hasta de packaging o de empaque, sigue conservando mucha durabilidad en la piel y es un aroma que aún sigue imponiendo y dejando muy buena estela. Esta fragancia Olimpia de Paco Rabanne destaca por ser un perfume diferente, una fragancia que te puede encantar o puedes tener tus reservas al usarlo. ¿Por qué? Porque aquí hay una unión muy interesante de flores blancas, especialmente de jazmín. Ese jazmín se siente salado. Hay una descarga de sal impresionante que también se va endulzando con vainilla y una base ambarada y amaderada. Es un resultado floral, avainillado, salado. También se siente como una sensación algo atalcadita en el secado, pero no demasiado empolvada. Es un perfume que destaca por esas flores saladas y avainilladas, por esa flor que domina en su totalidad, especialmente hablamos de el jazmín. No te debes perder Olimpia si tú quieres ir a un evento muy formal y quieres destacar por tu fragancia, por su gran estela, por su olor impactante, un poco sensual, porque sí tiene sensualidad. De hecho, este perfume es muy del agrado de los caballeros también. El siguiente perfume es el número 3 y la verdad tenía que estar en este top porque este es de las grandes joyas de la perfumería. Para mí es una obra. Es increíble. Este perfume de la casa Carolina Herrera, sí, les hablo del clásico. El clásico que muchos conocemos como Carolina Herrera New York o Carolina Herrera de Carolina Herrera. Es un agua de perfume con una duración de más de 15 horas, con una estela muy amplia. Es impresionante sentir en este aroma el jazmín junto a los nardos y a los narcisos. Es que esto es realmente un buque gigante de flores, pero flores naturales que emanan dulzor. Su propia esencia es lo que vamos a sentir aquí que está muy bien a la par el dulzor de los nardos, del jazmín, de los narcisos. Y esto de verdad es una explosión de flores exquisitas. Esas flores que impactan el olfato de todos quienes estén a tu alrededor. Enseguida estas flores se van a sentir animálicas y profundas por ese olor específico de la civeta junto a trozos de madera en la base. Es un perfume que queda atalcado, dulce y muy floral. Impresionante es este olor sentirlo en una dama que a mí desde que yo lo huelo me evoca indiscutiblemente a una mujer de mucho carácter, de una presencia muy específica, no arrogante, pero sí de una mujer que tiene una presencia realmente impactante para eventos de etiqueta, de gala, formales, como ustedes quieran llamarlo mejor, y que sean preferentemente de noche y en épocas frías. Carolina Herrera no te debe faltar principalmente si tú eres una mujer que desea una fragancia muy floral, muy animálica, dulce y atalcada. Yo les recomiendo esta joya grandiosa de la perfumería. Nos vamos con otra gran recomendación. Es un perfume que nunca debe faltar si tú eres una persona exigente, que quiera una fragancia, que sea muy muy selecta. Les recomiendo llevar Coco Mademoiselle, el clásico de la casa Chanel. ¿Por qué el clásico? Porque hace unos años nos lanzaron la versión Intense. Les confieso que a mí me sigue pareciendo Coco Mademoiselle el mejor, mucho más todavía que el Intense, porque el Intense ya es un poco más dulce por tanta batonca, tanta vainilla, y en esta versión Coco Mademoiselle clásica dejaron, conservaron esa parte muy específica de la explosión frutal cítrica que tenemos de inicio. Es un perfume fresco, pero también es floral, es muy terroso y amaderado. Una explosión cítrica de inicio que poco a poco se van uniendo las notas florales, como ylan y lan, mimosa, rosas, flor de azar del naranjo, jazmín. Es impresionante toda esa amalgama de flores que van de la mano y se unen a esta parte muy fresca. De pronto comenzamos a sentir ese olor totalmente intenso que a mi parecer es la nota más dominante, es el patchouli, aportando un olor muy aromático, terroso y fusionándose también con esa base amaderada. Es una combinación de notas exquisitas que lo primero que te hacen pensar es en una mujer sí jovial, sí arreglada, sí elegante, pero también sensual y muy, pues muy perfeccionista en su atuendo, en su arreglo. No se pierdan esta fragancia que para mí es la mejor. Debe gustarte el patchouli, deben gustarte mucho estos perfumes que emanan frescura, que emanan ese olor amaderado, terroso y aromático para que tú puedas disfrutar absolutamente. Una verdadera joya que no debería faltar en el tocador de ninguna chica. Les quiero proponer la siguiente fragancia que nunca deberá faltarte en eventos muy importantes. Es este perfume de la casa Prada, lleva por nombre Prada La Femme Absolute. Es un perfume que de verdad lo he estado usando estos días y a mí me deja impresionada. Ese aroma tan absoluto, tan lleno de elegancia. Hace unos días lo abrí y la primera impresión tal vez no fue la mejor porque lo sentí muy ligero, incluso lo sentí fresco de inicio y algunas chicas me comentaron que no habían visto en mi cara mucha emoción por conocerlo, por sentirlo. Y la realidad es que no es que mi cara haya sido de desagrado, simplemente fue de sorpresa porque yo me lo esperaba rotundo desde el inicio, me lo imaginaba fuerte por la composición que tiene en sus ingredientes y lo sentí ligero, pero con el paso de los días me doy cuenta que es un perfume como yo me lo esperaba desde el inicio. Es un perfume muy elegante, es calientito, es dulce, una fragancia que defino balsámica, especiada, muy floral y dulce, pero es un dulzor no común, no un dulzor praliné, no un dulzor vainilla, es un dulzor floral, es un néctar de flores dulces que se van a fundir en tu piel con acordes balsámicos, animálicos y ambarados que lo hacen totalmente profundo y muy, un perfume muy importante y muy interesante para llevarlo en eventos de etiqueta, de gala, formales. Esta fragancia tiene una apertura fresca y algo picocita, ya le comencé a sentir el ají junto a la naranja sanguina. Es esta apertura algo ligera pero interesante. Enseguida se unen las flores, esta parte de flores dulces como son los nardos, el hilán hilán, los narcisos, el jazmín y también gallomba. Gallomba es una florecita que regularmente se conoce en España, en aquellos lugares donde se da, es como una flor ornamental, se puede dar incluso en el jardín, no requiere tantos cuidados y arroja un olor algo dulce. Pues este perfume tiene esa flor y después en la base sentimos mucha civeta, ámbar y resinas. Es un perfume que de verdad cuando seca es una maravilla. Lo siento dulce, un dulce floral que cuando ya lo estoy llevando por varios días en mi piel me evoca algunos perfumes clásicos como es precisamente Poème de Lancôme. También me evoca lejanamente a Carolina Herrera, el clásico que en este top también les mostré. Me evoca también lejanamente a Michael Kors, el clásico de Michael Kors. Es un poco de ese estilo pero con su propio, con su propia esencia y toque de distinción. No es de una estela muy amplia, de hecho se mantiene moderado con las horas, ya es más discreto, pero sí tiene una larga duración. Es un perfume donde pusieron el corazón, el buen gusto y es un aroma que puedo definir como selecto. Les quiero recomendar la siguiente fragancia que tampoco se deben perder por ningún motivo, se lo deben llevar en eventos muy específicos. Es este perfume de Dolce & Gabbana, es la versión de One Essence. Un perfume muy concentrado con una duración de más de 12 horas, una proyección amplia a moderada. Un perfume que impresiona, impacta por su aroma tan delicioso. Un perfume hermoso que emana elegancia pero también jovialidad. Esta fragancia tiene una unión de frutas dulces. Aquí siento durazno, un durazno madurito con lychee y también esa descarga bastante pronunciada de vainilla. Una vainilla dulcecita que va endulzando a estas frutas de porcilla maduritas y después una base ambarada que le aporta una elegancia inaudita. Este perfume para mí son frutas, vainilla y ámbar para esos eventos donde quieras destacar. Jamás deberá faltar en ese evento importante esta fragancia de la casa Guerlain. Les recomiendo que nunca te falte Mon Guerlain Intense. Un perfume atalcado, dulce, una fragancia especiada que mezcla distintos acordes deliciosos como son dos tipos de vainilla, vainilla de Tahití, vainilla de Madagascar. También tiene una descarga impresionante de abatonca. Imaginen toda esa parte dulce, especiada, calientita, unida al sándalo, pero también unida a unos acordes exquisitos florales como es el iris y la lavanda. Totalmente seductor, muy elegante. Una fragancia que cuando alguien más la percibe en ti, sin duda no lo deja indiferente y es de los perfumes que aunque no te hagan el halago, el famoso halago en ese momento, estoy segura que lo están sintiendo y están diciendo qué fragancia con tanta clase, qué perfume tan exquisito, tan seductor, tan impactante. Pues así es este perfume. Deben gustarte las fragancias avainilladas y atalcadas con esos acordes especiaditos para que tú puedas disfrutar este perfume. Es dulce por esa combinación de vainilla con habatonca y flores. Así que hay que probarlo y de estas siete fragancias me encantaría que ustedes me dijeran, mis amores, cuál tienen y qué les parece. ¿Cuál es otro perfume que ustedes agregarían a este top 7? Y pues ya saben, como siempre, es un placer leerlos a todos, agradecida siempre con su compañía, con sus comentarios y todo su cariño. Les mando un fuerte abrazo, un beso muy muy grande, mis hermosas, y nos vemos hasta la próxima.